Reúnete con todos, derrota a tus rivales, junto a nuestros amigos, directos a la cima del fútbol frontier, vamos avanzando con el balón, que no decaiga. Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso pues estoy aquí en el Inazuma Eleven SD y ¿qué voy a hacer en este videico? Pues voy a echar al banner este en escalera, como le llamo yo, que es en diferentes pasos. Y básicamente pues bueno, tengo que gastar bastantes monedas, pero aquí hay más posibilidades de sacar jugadores interesantes. Y ahí está. Vale, en esta primera obviamente pues lo más seguro es que no me salga nada... bueno, una plateada, dos plateadas, ojo. A ver, vamos a ir una por una. Vale, Guzmartin y... a ver... ¡Oh! Timmy Oscuro, el pequeño Timmy. Ahí está. Interesante. Supongo que me podrán salir todos los emperadores oscuros. Aquí en este banner. Venga, vamos a por el siguiente. 1200 monedas. Ahí lo tiramos, que tengo 15.000. Y... pues nada, a ver si sale algo interesante. Ahí están las cajitas. Parece que no va a salir nada, pero aún así vamos una por una. Aiden ahí, en rango B, uno de los hermanos Murdock, uno del Inazuma Kids, y Basil Hardy, o Sasuke, como le queréis llamar. Sasuke Kozomaru. Vale, vamos a por el siguiente nivel, que ya son 3.000 monedas. Aquí hay más probabilidades de rango A, pero no te garantiza nada, o sea, yo ha habido veces que he sacado... o sea, que he tirado a esta y no me ha salido ni siquiera un rango A, o sea, que bueno, esto no te garantiza nada. Pero según me ha salido esa plateada, yo creo que sí que me va a salir un rango A, como mínimo. Que a veces creo que también puede salir un rango A ese con la plateada, pero es más improbable. Ahí está. Y vamos a por la plateada, que es. Ah, este es Max. Perfecto. Ya tenemos otro de los emperadores oscuros. Y vamos a seguir tirando. A ver qué más sale. ¿Qué Max sale? No, ¿qué más sale? Me quedan 10.000 monedas. Bueno, pues tiro una vez a este banner y ya está. Tampoco voy a tirar aquí todas las monedas. Vale, tiro especial. Una plateada. Vale, bueno, parece que no hay ninguna dorada. Aiden. Este que no me acuerdo cómo se llamaba del Wild. Timmy normal. Este... Vale, este no me acuerdo, pero el otro era Gus. Vale. Bellatrix. Hay uno del G-Com y Norica. Otro del G-Com. Y este, Caleb. Vale. Vale. De la Royal Academy. Vale. Pues vamos a por la última. A ver si hay suerte y me sale algún rango S. Y si no, pues nada. El rango S que te puede salir creo que son Nathan y todo oscuro. Pero vamos a ver. No, parece una tirada normal. En este no me sale nada, básicamente. Bueno, una plateada. A ver qué sale en esa plateada. Ya os digo que hay más posibilidades de rango S, pero no tiene por qué salir un rango S. Ahí está. Muy bien. Y la plateada que es. Vale, Sam. No sé si hay más de los emperadores oscuros que pueden salir en rango A. Pero yo creo que ya he cumplido el cupo de los rango A. Bueno, no sé si Kevin o Shadow o alguno de estos saldrán. Supongo que sí. Mira, ahí tenéis la super técnica. El Fénix Oscuro de Nathan. Y la de Todd es... Vale, creo que es el empuje trillizo. Y bueno, pues ahí tenemos a los tres emperadores oscuros que lo que voy a hacer es básicamente recoger todas las recompensas. Que tengo aquí 34. Un montón de cositas. Que me han dado aquí. Y ala, venga. A recoger todo. Vale, aquí hay tres premios que también puedo recoger. Perfecto. Muchas moneditas. Y aquí alguna recompensa. Parece que no. Pero bueno, ya veis que voy completando el bingo ese. Vale, aquí están todos mis personajes. Voy a irme hasta el final. Que es donde están los emperadores oscuros, supongo. No, le he dado a un jugador sin querer, creo. Sí. Vale, sí. Aquí están. Vamos a ver sus súper técnicas, ya de paso. A ver cuál es esta. Vale, el fénix oscuro. Igual que la de Nathan. Y al remate en V. Vale, vamos a ver aquí a Sam. Como veis ahí pone el nombre en japonés. Sakichi y Shishido. Bueno, prefiero llamarle Sam. Vale, empuje trillizo. Y Koth. O Koth 2. No me acuerdo cuál de... Ah, sí, Koth 2. Pone un 2 ahí. Vale. Y Timmy, por último, el pequeño Timmy. ¿Qué qué tiene? Vale, ese como se llamaba. Ataque afilado, creo. Y ese no me acuerdo cómo se llamaba ese tiro. En fin. Pues ya tengo todas las monedas. De los jugadoriños. Así que nada. Pues ya tengo aquí material para jugar. Lo subiré a nivel 30 para que me den moneditas. Y bueno, ya de paso voy a mirar en los otros banners que había. Mira, tenemos aquí el de Halloween todavía. Vale, esta creo que se llamaba flecha de hielo. Ahí con decoración en plan de Halloween. Y este pues tiene el escudo lunar pero con murciélagos por alrededor y tal. Por la decoración de Halloween. Ahí están los emperadores oscuros que ya los he visto. Y aquí vamos a ver la animación de las super técnicas ya de paso. Bueno, esta es la mano celestial típica. Con la voz de Mark. Y aquí vale, la misma pero con JP. Sin más. Y sale Michael así. A Michael creo que no lo tengo. Y ahí está con Cascabel. Cascabel que es su super técnica. Y bueno, pues así están todos los jugadores. En los próximos vídeos pues ya iré haciendo cositas. Ya iré subiendo de nivel a otros jugadores. Ya iré jugando pues partidos. Así sin más. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Podéis likearlo si os apetece. Si no os apetece pues no. Y nos veremos en próximos vídeos. Así que hasta la siguiente. Adiós. Este es un gran escenario. Aquí entro yo. Este es el escenario donde juego yo. Este es el escenario donde correré. La victoria conseguiré.